La República Popular Democrática de Corea ha comenzado las operaciones en torno a su reciente lanzado satélite militar, según la Agencia Estatal de Noticias KCNA. La nueva oficina comenzó las actividades de control de la misión el sábado desde Pyongyang y funcionará como una agencia de inteligencia militar independiente. Comunicará la información adquirida a la Oficina de Reconocimiento del Ejército y a otras unidades importantes. Los medios de comunicación estatales justificaron el lanzamiento alegando la preocupación por el creciente despliegue militar estadounidense en la península coreana. El satélite de reconocimiento fue lanzado con éxito el 21 de noviembre y provocó nuevas sanciones contra Pyongyang por parte de Estados Unidos y sus aliados de Asia-Pacífico.